Gracias, gracias Magdalena por la información. Se ofreció la palabra, estaba señalando algo al inicio de la sesión y para que quede también en acta, desde primera hora me llamó el ministro de Relaciones Exteriores, Alamant, no hemos podido hablar en extenso porque estaba yo presidiendo una comisión, él entró a una sesión, me imagino con la misma situación, y ha llegado también la excusa de la ministra de Medio Ambiente. Yo lamento que sea último momento porque tenemos a dos invitadas, a Paulina y a Valentina, pero sin perjuicio de eso vamos a llevar adelante la sesión. Sobre la cuenta, senadora Allende. Presidente, uno siempre puede entender que pueden surgir circunstancias extraordinarias que impidan en principio un compromiso, pero a mí no me parece atendible que el mismo día de la sesión ambos ministros se excusen. No sé si es una coincidencia, mala coincidencia, pero igual, creo que una falta de respeto hacia la comisión. Yo creo que nosotros deberíamos dejar constancia que no corresponde que el mismo día de la sesión, francamente, se vengan a excusar y nos dejen efectivamente, tenemos aquí tanto a Valentina Durán como a Paulina Estroza. Yo creo que realmente, porque a mi modo de ver, esto no se debe hacer así. El viernes sería el último momento que podrían haber excusado, pero no el mismo día en la mañana. Entonces, es difícil creer que el mismo día en la mañana surgieron estas circunstancias tan extraordinarias. Por lo tanto, yo quiero dejar constancia, por lo menos, ojalá la comisión así lo acepte, de que se mande una nota señalando que es una falta de respeto que el mismo día en la mañana los dos ministros se excusen. Se ofrece la palabra, Jimena. Presidente, yo quería solicitar unos oficios respecto a otro tema, entonces no sé si abordamos el tema de la sesión y lo solicito posteriormente, lo puedo hacer de inmediato. Hagámoslo inmediatamente, senadora, en las materias, pero lo que les pediría es que nos pronunciéramos sobre eso. Nosotros generamos esta reunión, hay dos académicas, en que queríamos ver precisamente los aspectos medioambientales, desde el punto de vista duros de la pertinencia, de la suscripción de este acuerdo, en que está la profesora Durán. Paulina Estroza está desde el punto de vista de las relaciones internacionales, hicimos una invitación para ello. Entonces, yo comparto con la senadora Allende la mejor disposición, y esto no es nada personal con los ministros, ellos tienen sus actividades y todo, pero es importante, este es un debate, es un debate de Estado. El Chile lideró, y nos va a explicar seguramente Valentina y Paulina, lideró este proyecto, lo llevamos adelante, tenemos una serie de normas, de estándares, en que el no estar con los ministros y ministras claramente dificulta la situación, y la próxima semana ya hay plazos que se vienen encima. Entonces, sin perjuicio de eso, senadora, órdenes los oficios y tomamos el acuerdo y comenzamos esta sesión también por respecto a nuestras invitadas. Así es. Me sumo lo que han planteado usted y la senadora Allende, presidente. En el contexto del salar pedernal en la región de Atacama, se secó el salar, y ahí yo quiero solicitar oficiar a la Dirección General de Agua y a la Superintendencia de Medio Ambiente, un primer oficio dirigido a la Gerencia de Sustentabilidad y a la Gerencia de Aguas de la División Salvador de Codelco, para que remita los informes mensuales y anuales desde el año 2000, respecto de las extracciones de agua, cuya fuente se encuentra ubicada en la cuenca al salar pedernal, asimismo los balances de consumo de agua mensual y anual de la planta de El Salvador. El oficio número dos está dirigido a la DGEA, a la Dirección General de Aguas del MOB, para que remita todos los informes de seguimiento de las extracciones de agua que se realizan en la cuenca del salar pedernal, que haya remitido a la División Salvador de Codelco. Un tercer oficio dirigido a la Superintendencia de Medio Ambiente, con el mismo objeto del oficio número dos, y por último, un cuarto oficio dirigido a Cochilco, para que informe sobre, informe valga la redundancia que remitió la División Salvador de Codelco en el periodo mencionado, relativo a la extracción de aguas en la cuenca del salar pedernal, si se tuvo conocimiento del estado de afectación ambiental del salar, y los motivos por qué eventualmente no se alertó sobre tales hechos y se levantó alarma sobre el consumo de aguas de la empresa. En este caso, la idea es remitir todas las ministeriales recibidas en el periodo comprendido entre el dos mil y a la fecha. Efectivamente, tu idea está con un salar muy significativo. Gracias, senadora Jimena Órdenes. Me ha pedido la palabra el senador Rafael Provencio. Gracias, presidente. No es para oponerme, sino que todo lo contrario. Voy a respaldar lo que pide Jimena. Solamente dejar como antecedente que ahí hay un juicio entre el Consejo de Defensa del Estado, en los tribunales ambientales, y que no sé si van a poder entregar toda la información que se está requiriendo. Solamente ponerlo como antecedente, porque hay una situación bajo temas legales, digamos, para resolver lo que está planteando Jimena con respecto al salar de Pedestales. Solamente dejar eso como indicado, porque tenemos una respuesta en que dicen que por estar en esa situación no pueden entregar todo lo que se solicita. Pero estoy de acuerdo con solicitarlo. Perfecto, Rafael. Me parece correcta esa precisión y esperemos la respuesta, o tal vez en la Secretaría, cómo redactar que sin perjuicio de ello lo que corresponde informar y que no esté dentro de alguna reserva de investigación. Pero habría acuerdo en ello. Y yo creo que repitir también una referencia a los ministerios de la importancia de constituirse en esta comisión. Esta es una comisión que ha dado garantías, y hoy día precisamente con la profesora Paulina Estroza y la profesora Valentina Durán, es hacer el contraste. ¿Es conveniente el acuerdo Escazú? ¿Es relevante? ¿Qué significa? ¿Si es positivo? Yo siempre lo he dicho, y si hay una razón de Estado y hay un informe jurídico de la Cancillería que amerita que esto no ocurra, sepámoslo. A mí me dejó muy preocupada una intervención del senador Ricardo Lagos en la sala, en que a propósito de la Comisión de Relaciones Exteriores, no sé si algunos de los colegas me siguen en ello, que señalaban que hay un informe, un informe jurídico de la dirección legal, digamos, de la Cancillería, que establece que no es conveniente. Entonces, es bueno tener esa intervención, sí. Entonces, hablemos también la... Yo me acuerdo. Como el doctor... Alguien tiene abierto un micrófono, por favor. Entonces, también insistir a los ministros en los términos que se había señalado al inicio. Entonces, habría acuerdo, entonces, en estos documentos. Vamos a pasar, entonces, a la orden del día para poder escuchar a las académicas, insisto, Paulina Astroza y la académica Valentina Durán, para exponer en orden de exposición. Tal vez podríamos escuchar desde el punto de vista... Creo que Paulina va a ser una referencia más bien del ámbito de la legislación internacional y Valentina va a ser una referencia en el ámbito más medioambiental. Si me equivoco en eso, me corrigen. Pero, en ese orden de cosas, yo le partiría dando la palabra a la profesora Paulina Astroza para poder escuchar su exposición. Muchas gracias, señor presidente. Espero que se escuche bien. Muy buenas tardes a todos los senadores y senadoras, a mi colega Valentina, y a una exalumna que me encontré aquí con Esteban, con Fernanda Esteban también, y Magdalena. Efectivamente, mi presentación va fundamentalmente desde el punto de vista del derecho internacional y de las relaciones internacionales. Y esto, motivada también porque, dadas las declaraciones justamente del ministro de Relaciones Exteriores en la sesión a la que se refería el señor presidente en la Comisión de Relaciones Exteriores, y también que salió publicado en la prensa, me llaman mucho la atención los argumentos que se están dando en estos momentos en relación a por qué no firmar el Acuerdo de Escazú, y en relación a los fundamentos que se dieron en 2018 para adoptar esa decisión. En cuanto al Acuerdo de Escazú, bueno, todos sabemos que fue de iniciativa del primer gobierno del presidente Piñera, el cual parte con esta iniciativa, y que tras un par de años, se suma a la copresidencia Costa Rica, y se comienza la negociación de este acuerdo. Este acuerdo que finalmente pasa todas sus etapas propias del derecho internacional, lo que es la negociación, lo que es la adopción del texto, es decir, cuando se llega a un acuerdo respecto al contenido del tratado, y venía la etapa de la firma. Como es un acuerdo formal, significa que la firma no compromete internacionalmente al Estado con el tratado. Para ello requiere la aprobación del Congreso Nacional para luego ser ratificado. Eso es el... para tenerlo claro respecto a cuáles son los trámites en cuanto a este tratado. Bueno, y sabemos que pocos días antes de la firma que se iba a realizar en el marco de la Asamblea General de las Naciones Unidas en el año 2018, el presidente Piñera decide finalmente no firmar, para la sorpresa de muchísimos, no firmar este tratado internacional. En aquella oportunidad efectivamente se dieron algunos argumentos los cuales voy a referirme en un momento más, y me llama la atención que los argumentos que se están hoy día cambian respecto a los que se dieron en el año 2018. Lo primero que quiero señalar es que la política exterior de Chile está fundada en principios que nosotros podemos encontrar fácilmente yendo a la página del Ministerio de Relaciones Exteriores y que están fundamentalmente señalados en cuanto al principio del respeto al derecho internacional, a la promoción de la democracia y de los derechos humanos, y en tercer lugar al principio de la responsabilidad de cooperar. Y cuando se refiere el Ministerio de Relaciones Exteriores al principio de la responsabilidad de cooperar, ahí particularmente se hace mención a que en este, digamos, este contexto tan complicado hoy día del multilateralismo, Chile está por el multilateralismo, está por reforzar toda la cooperación sea bilateral, multilateral, a nivel regional o universal, y dentro de los desafíos que menciona expresamente nuestra Cancillería está el cambio climático, están las pandemias, y están los efectos en materia de medio ambiente. Entonces, está dentro de nuestros principios de política exterior. Ahora, la política exterior no se inventa, la política exterior cuando uno quiere proyectarla hacia los vecinos, hacia el resto de la comunidad internacional, no se trata de marketing. La política exterior para que sea realmente creíble, para que tengamos un elemento que en relaciones internacionales es muy importante que se llama reputación o prestigio o imagen internacional, requiere que la política exterior sea coherente con lo que uno hace a nivel interno. Y aquí es donde yo encuentro que hay una contraposición respecto a lo que proclamamos como principios de política exterior, que incluye la cooperación en el ámbito multilateral y específicamente mencionamos el cambio climático. Además, cuando hemos adoptado la decisión también de haber presidido y estar presidiendo la COP25, cuando estamos dentro de otros tratados medioambientales en los cuales también Chile se ha mostrado hacia el exterior como comprometido con la defensa del medioambiente y contra los efectos del cambio climático, aparezca esta decisión de no firma de un acuerdo internacional que promovimos, del cual negociamos, del cual estuvimos de acuerdo, adoptamos el texto y en último momento decidimos no firmar. Creo que eso le hace daño también a la imagen internacional porque debe existir coherencia entre lo que proclamamos con lo que también hacemos a nivel interno. Entonces parece poco coherente al menos esta posición por parte de Chile. Ahora, en el año 2018 hubo fundamentalmente un ambiente pre-fallo de la Corte Internacional de Justicia que hizo que algunos plantearan ciertos argumentos que son muy fácilmente rebatibles desde el punto de vista del derecho internacional. El primero de ellos que se planteó en aquella época ante el miedo de perder el juicio con la demanda de Bolivia por la obligación de negociar un acceso soberano al mar. Bueno, uno de ellos fue que cómo era posible que estuviéramos suscribiendo un acuerdo como el de Escazú, el cual tenía como mecanismo de controversia incluir la posibilidad de la Corte Internacional de Justicia. Y escuché varias declaraciones en las cuales se planteaba que el hecho de suscribir a Escazú automáticamente Bolivia nos podía demandar ante la Corte Internacional de Justicia por un acceso soberano al mar. Y además porque el acuerdo de Escazú en uno de sus artículos hace mención no a dar un trato preferente como en algún momento lo mencionó el presidente Piñera sino a que tener en especial consideración a determinados países para la cooperación en materia de Escazú y dentro de esto se refiere a los países sin litoral. Primero, en ninguna parte se está estableciendo o se está dando pie o fundamento para que Bolivia nos demande nuevamente ante la Corte Internacional de Justicia por un acceso soberano al mar. O sea, quedó más que claro con la sentencia de la Corte Internacional del 1 de octubre del 2018 donde pese a todos los esfuerzos jurídicos que Bolivia hizo con todos los argumentos que presentó ganamos ese juicio en todos los puntos que se plantearon. Y si con ese argumento que Bolivia trató de presentar no fue capaz de ni siquiera que la Corte accediera a ninguno menos aún con lo que establece Escazú. O sea, realmente desde el punto de vista del derecho internacional no hay ningún fundamento para temer que Bolivia nos vaya a demandar ante la Corte Internacional para una salida soberana al mar. Segundo, en cuanto a los mecanismos de solución de controversias de las cuales efectivamente se establece como opción el recurrir a la Corte Internacional de Justicia es una cláusula que no la encontramos solo en el acuerdo Escazú, la podemos encontrar en muchos acuerdos internacionales los cuales Chile es parte. De hecho, el último es el convenio de Minamata sobre Mercurio, el cual fue justamente ratificado por este Congreso y también tiene una cláusula similar en el cual la Corte Internacional es una opción depende de la voluntad del Estado finalmente si es que quiere optar por ese mecanismo de solución de controversias o no. Dicho sea de paso, es un acuerdo que fue ratificado por el entonces senador Alamán. Por lo tanto no podemos encontrar con varios el acuerdo el tratado Antártico por nombrar otro y hay muchos también acuerdos internacionales en materia ambiental del cual Chile es parte y que tiene esta cláusula y nunca fue problema y nunca han habido tampoco ningún tipo de demandas ante la Corte Internacional de Justicia por esta razón. En tercer lugar yo creo que también hay que recalcar aquí el principio de buena fe es un principio que está en el acuerdo de Escazú el principio de buena fe es justamente un principio general del derecho que no está definido en ningún instrumento internacional la buena fe no está definida ni en los tratados internacionales ni en ningún tipo de acuerdo internacional pero sin embargo es un principio general del derecho es un principio general del derecho internacional y el cual la la convención de Viena sobre el derecho de los tratados le da particularmente importancia y la buena fe que podríamos decir que es la ausencia de un espíritu de engañar o de defraudar a la otra parte la convicción de que se está actuando en justicia en derecho debe estar presente desde la negociación de un tratado internacional hasta su cumplimiento la corte internacional de justicia ha dictado fallos respecto a lo que implica la buena fe en todas las etapas de celebración de un tratado y cuando estamos celebrando de buena fe un tratado internacional como el caso de Chile con Escazú se entiende que las partes van a hacer todo lo posible para que ese tratado en definitiva bueno produzca sus efectos jurídicos y aquí nosotros estuvimos por adoptar el tratado estuvimos casi a punto de firmar sin embargo echamos pie atrás entonces además en la novena reunión de la mesa directiva que negoció el tratado de Escazú quedó establecido que Chile junto a otros países que habían sido los que habían negociado el tratado íbamos a quedar mandatados por los países que habían negociado para que nosotros trabajáramos justamente en avanzar desde el periodo de la firma del tratado hasta las ratificaciones y su entrada en vigencia hasta que se realiza la primera conferencia de los estados partes que presuntamente pudiera ocurrir a fines del año 2021 bueno Chile además tiene el mandato la confianza del resto de los países que negociaron con nosotros Escazú para que Chile trabajara para justamente no solamente firmar sino que el resto de los países ratificaran y este tratado de entrar en vigor y cumpliera con su objetivo sin embargo Chile no solamente no ratifica sino que tampoco ha ido a las primeras reuniones que se han hecho de los países que ya han firmado entonces la verdad es que eso daña nuestra imagen internacional eso entra en contraposición con nuestro discurso además comprometido con el medio ambiente teniendo la presidencia de la COP25 y yo de verdad que desde el punto de vista del derecho internacional y de las relaciones internacionales no veo razón y fundamento alguno para que Chile no sea parte de este tratado el cual nosotros promovimos nosotros negociamos participamos de manera muy abierta fue muy pública la participación de todas las partes con participación de la sociedad civil y en el cual ya nueve países han ratificado faltan dos para que entren vigencia hay cinco que están en etapas bastante adelantadas para ratificar y que lamentablemente nuestro país quede fuera de un tratado que busca justamente reforzar por un lado los derechos humanos en materia de medio ambiente y también todo lo que dice relación con la transparencia lo que significa el acceso a la información en materia de medida ambiental y lo que dice el cambio climático y también con la con esta mayor hay un problema de Pau presidente sí sí díale a la señora Paulina a lo mejor apagando la cámara ella podemos escuchar de mejor manera y no la han cortado gracias profesora Paulina no se escuchó nada no se escuchó nada tal vez la última parte si apagas la cámara te escuchamos igual y así se mejora la señal oh ya que estoy con súper mala señal ahí me escuchan bien o no perfecto perfecto ya voy a repetir todo no 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 la última parte la última parte ya el principio de buena fe se entendió bien porque creo que es un punto esencial el principio de buena fe sí el principio de buena fe estaba desarrollado cuando estaba armonizándolo con otros con otros razones del 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 rechazo ya finalmente bueno lo que yo quería plantear es que me parece que desde el punto de vista del derecho internacional y de las relaciones internacionales no veo razón alguna por la cual Chile tenga que mantenerse al margen de esta cuerda internacional está peor que la profesora perdón adelante profesora pero se escucha perfecto perfecto adelante adelante ya ahí debiera estar con buena conexión perfecto ya lo que estaba planteando que desde el punto de vista del derecho internacional en las relaciones internacionales no veo razón alguna por la cual Chile no suscriba este tratado internacional desde el punto de vista del derecho internacional ya le señalaba que las razones que se dieron en algún momento y que actualmente algunos están planteando no tienen justificación ni desde el punto de vista de la convención de bienes sobre el derecho de los tratados ni de los efectos que estos producen en el ámbito internacional en segundo lugar planteaba que la imagen internacional es muy importante y que si tenemos nosotros la presidencia de la COP25 si nosotros hemos manifestado nuestra política exterior en los principios que fundan nuestra política exterior expresamente el respeto del derecho internacional la promoción de los derechos humanos y al mismo tiempo esta responsabilidad de cooperar inclusive en materia que dice relación con cambio climático con los desastres naturales con lo que dice relación con la promoción de la democracia creo que justamente este tratado va en esa dirección nosotros además quedamos con el mandato de los propios países negociadores para que Chile junto a otros países tras la firma del acuerdo nosotros trabajáramos para que los países efectivamente ratificaran y entraran en vigor nosotros ni siquiera hemos ido a las primeras reuniones de los países que ya lo han firmado o sea nosotros y estamos mandatados por la propia y aceptamos ese mandato por los propios países por lo tanto hay un tema de confianza y hay un tema de imagen internacional que a mí me preocupa y más aún está lo que yo decía al principio la política exterior debe ser coherente con las acciones interiores del Estado porque el solo proclamar determinados principios que no se ajustan a lo que en materia interna estamos haciendo sencillamente eso rápidamente en el ámbito internacional también afecta nuestra reputación internacional y que es un factor que en relaciones internacionales tiene muchísimo peso a modo de ejemplo solo les diría que vieran lo que está pasando hoy día con el Brexit y la posición del Reino Unido al violar un tratado internacional en sus relaciones con la Unión Europea hoy día es gran tema justamente la reputación internacional de un gobierno que toma una decisión de ese tipo entonces yo les diría que ojo también los factores internacionales más allá de los aspectos del derecho ambiental que los va a abordar Valentina porque Chile es un país que está abierto al mundo y Chile es un país que además necesita también de la cooperación y de la colaboración internacional incluyendo materias que dicen relación con los desastres naturales con los efectos del cambio climático y con la cooperación internacional con eso estaría señor presidente muchas gracias por la exposición clara quedó quedó consignada y ahora le damos la palabra a la profesora Valentina Durán tiene la palabra buenas tardes muchas gracias señor presidente me escuchan bien perfecto saludo entonces por su intermedio a los senadores y senadoras de la comisión a mi colega Paulina Estroza y a las funcionarias de la comisión y los asesores que están presentes agradezco la oportunidad de exponer esperaba que estuvieran también los ministros pero no fue posible agradezco la oportunidad de exponer sobre este acuerdo que desde la academia y el mundo del derecho ambiental e internacional valoramos como un instrumento para avanzar hacia una sociedad más justa y pacífica en el marco de los objetivos del desarrollo sostenible no voy a detallar ahora el contenido del acuerdo ya que me tocó exponer ante esta misma comisión el 5 de junio del 2018 cuando la presidía la senadora Isabel Allende que fue justo entre la adopción del texto y la firma que se iba a producir en septiembre en Nueva York de ese año y bueno aquí provocó esta situación provocó además entusiasmo transversal debo decir en esta comisión y también después cuando se supo de la no firma provocó que 189 abogados y abogadas especialistas en estas áreas del derecho suscribiremos una declaración llamando al gobierno a firmar el acuerdo de Escazú entonces hoy día me voy a referir al origen y objetivo del acuerdo y contenido en algunos aspectos no con el mismo detalle de esa ocasión a las implicancias para Chile de su firma y gratificación a la cuestión de los principios y a las contingencias judiciales en el ámbito nacional estoy tratando de estructurar la presentación basándome en los argumentos que ya dio el canciller Alamán en la sesión de la Comisión de Medio Ambiente de la Cámara y que esperaba que probablemente repitiera profundizar en esta ocasión en cuanto al origen y el objetivo del acuerdo de Escazú es importante tener presente que en Río Más 20 cuando se celebraban 20 años de esa gran cumbre internacional que había sido en 92 en instancias de Chile 10 países de la región entre ellos Costa Rica Ecuador México Uruguay y otros tomaron la decisión de fortalecer la toma de decisiones en asuntos ambientales a través de un proceso regional firmando así una declaración sobre la aplicación del principio 10 de Río 92 esto con el firme apoyo de la sociedad civil y de la CEPAL como Secretaría Técnica este principio 10 el que como ustedes bien saben es el que establece que el mejor modo de abordar las cuestiones ambientales es con participación ciudadana y entonces establece que aquí hay una tríada de derechos de acceso que están íntimamente relacionados que son el derecho de acceso a la información a la participación y a la justicia en asuntos ambientales que además requieran de fortalecimiento de capacidades y esta perdonen que me remonte a la historia pero creo que es importante para hablar justamente referirme a lo que decía Paulina de esta continuidad de una política de Estado esta declaración se dio en el contexto de Río más 20 donde salió otra declaración universal que fue el futuro que queremos en esa declaración ya se hablaba de la importancia de lograr sociedades justas y democráticas para el desarrollo poco después del 2015 Naciones Unidas y todos los países incluidos nosotros adoptó los objetivos del desarrollo sostenible en la Agenda 2030 esos objetivos guían la acción de los gobiernos y también del sector privado estableciendo y buscando sociedades pacíficas y justas en el ODS 16 que es el que tiene relación con estos derechos de acceso entonces así después de un proceso de negociación regional se terminó adoptando este tratado que hemos dicho que es un tratado histórico ¿y por qué es histórico? primero porque es el primer tratado ambiental de nuestra región y lo que Chile es consistente con la apuesta del país por el multilateralismo como política de Estado primer tratado ambiental de la región de América Latina y el Caribe en segundo lugar se negoció con transparencia y participación del público bajo una modalidad inédita en que se escuchaba la sociedad civil organizada que podía hacer uso de la palabra en la sala de negociaciones o mandando mensajes a través de distintas vías remotas y digitales lo que establece un nuevo estándar en el derecho internacional de escuchar a la ciudadanía y a la sociedad civil organizada que no son los que negocian por cierto porque son los estados en esos derechos internacional no ha cambiado y en tercer lugar es el primer tratado internacional en el mundo que protege a los defensores de sustos ambientales en una región tristemente célebre como aquella en que se producen más muertes y amenazas de los defensores ambientales ahora ¿cuál es el objetivo del acuerdo? no es reconocer estos derechos de acceso que son derechos que ya son derechos humanos sino que es garantizar la implementación plena y efectiva en América Latina y el Caribe de los derechos de acceso a la información ambiental la participación pública en los procesos de toma de decisiones ambientales y el acceso a la justicia en asuntos ambientales esto según el artículo primero así como la creación y el fortalecimiento de las capacidades y la cooperación ¿para qué? para contribuir a la protección del derecho de cada persona de las generaciones presentes y futuras de vivir en un medio ambiente sano y el derecho al desarrollo sostenible estos derechos de acceso están presentes también en numerosos tratados internacionales como recientemente el acuerdo de París de Cambio Climático y que Chile sabemos preside todavía la última COP sabemos bien además y los senadores y por supuesto los ministros que no pudieron venir que la OCDE en su evaluación de desempeño ambiental del 2016 junto con constatar nuestros avances en materia de derechos de acceso nos hace detalladas recomendaciones sobre cómo debiésemos reforzar la implementación de cada uno de estos derechos recomendaciones que por lo demás van mucho más allá de lo que nos pide el acuerdo de Escazú y esto quiero llamar la atención sobre este punto a esta comisión bueno en segundo lugar ¿qué le aporta Escazú a Chile? ¿y qué cambios y ajustes nos impondrían y esto es algo que ha hecho el gobierno que le preocupa? aquí hay que ser clara que el acuerdo de Escazú es un acuerdo de piso que remite permanentemente a la legislación nacional de cada estado y que busca que los estados avancen progresivamente pero sin retroceder en garantizar estos derechos de acceso entonces el acuerdo de Escazú con todas estas cláusulas de considerar la legislación nacional y decir en la medida de lo posible este tipo de cláusulas no indica el camino sino que indica el objetivo y el camino se construye sobre la base del fortalecimiento de las capacidades y de la cooperación para subir los estándares y por eso es que es posible que los países de América Latina y del Caribe lo suscriban aun cuando tengan distintos niveles de protección y de garantía de estos derechos entonces es un acuerdo una herramienta que ayuda a prevenir los conflictos y a subir los estándares y el acuerdo Escazú se ordena sobre la base de estos tres derechos de acceso y de fortalecimiento de capacidades entonces y es bueno algo muy importante que establece es a mi modo de ver en acceso a la justicia ambiental atender a las necesidades de las personas y grupos en situación de vulnerabilidad como estableciendo mecanismos de apoyo incluida la asistencia jurídica gratuita y adoptar mecanismos para medidas para facilitar la producción de la prueba esto por dar algunos ejemplos entonces las medidas que pide el acuerdo Escazú son medidas que se logran implementar ya sea con cambios legislativos ya sea con cambios reglamentarios y mucho de ello con cambios en gestión reitero que estas medidas no van tan lejos como la OCDE que nos pide en su evaluación de desempeño ambiental 2016 explorar regímenes de responsabilidad objetiva para prevenir daños ambientales futuros en cuerpos de agua suelo especies y ecosistemas establecer delito ambiental y así muchas otras disposiciones nosotros estamos comprometidos con la OCDE a hacerle caso a sus recomendaciones en cambio el acuerdo Escazú el único ámbito en que impone de alguna forma alguna modificación legislativa es cuando le pide a los países establecer regímenes legales de excepciones al acceso a la información régimen que nosotros ya tenemos hay que ser claro también en que el acuerdo Escazú no habla de participación vinculante por ejemplo en la evaluación ambiental de proyectos sino que habla de participación significativa participación abierta e inclusiva en distintos órdenes de decisiones ya sea los procesos legislativos reglamentarios de decisiones que tienen que ver con el medio natural urbano etc Ahora en Chile ¿estamos mejor que en otros países? Sí pero no podemos olvidar por ejemplo la sentencia de la Corte Suprema en el caso de Quintero Pochuncari en que no pudo condenar a las empresas contaminantes porque no había suficiente información acerca de cuáles eran las emisiones cuáles eran las sustancias contaminantes entonces condena en ese caso la Corte Suprema a organismos del Estado a entre las 15 instrucciones o 12 perdón medidas que se dispone una gran parte tenían que ver con mejorar los estándares de acceso porque no es posible tener una gestión ambiental adecuada que vaya en resguardo del derecho de vivir en un medio ambiente libre de contaminación si no se dispone de información suficiente la Corte Suprema en ese caso les dice a las autoridades que tienen que cumplir con los tratados internacionales y que tienen que mejorar toda la forma en que se produce y que se comunica la información sobre ambiental sobre las medidas en caso de contingencia sobre cuáles son los contaminantes etcétera ahora estos estándares el Ministerio de Medio Ambiente los conoce y en parte algunos los aplica porque el Ministerio de Medio Ambiente tiene un estándar mucho mejor que otras carteras en cuanto a someter a consulta pública distintas decisiones por lo demás hay que decir que sometió a consulta pública un borrador del Acuerdo de Escazú en la época en que se estaba negociando y esto es algo muy importante entonces ¿quién es lo que nos pide el Acuerdo de Escazú? nos pide por ejemplo ¿quién podría estar en contra de dotar más recursos a las instituciones con compendencias ambientales? refiero al artículo 10 letra C del Acuerdo de Escazú entonces no quiero detallar ahora todas las medidas estoy disponible para contestar alguna pregunta pero lo que se esperaría como ya han iniciado otros países es que Chile una vez que firme y ratifique el Acuerdo de Escazú y que esté entre en vigencia o incluso antes como ya lo están haciendo otros estados desarrolle un plan de implementación sobre la base de un diagnóstico transparente informado sobre cómo estamos en garantizar estos derechos de acceso ahora en cuanto a los principios que es algo que genera preocupación porque se dice y dijo el canciller alemán en algunas declaraciones que aquí hay principios que no están definidos efectivamente hay principios se reconoce en este acuerdo se dice que las partes se van a guiar por el principio de igualdad y no discriminación transparencia rendición de cuentas no regresión ni progresividad buena fe preventivo precautorio equidad intergeneracional máxima publicidad soberanía permanente de los estados sobre sus recursos naturales igualdad soberana de los estados y principios propersón estos principios tienen un importante valor interpretativo en las negociaciones que son transparentes y podemos hacer un amplio estudio de estas negociaciones porque está todo en línea en la página de la CEPAL consta que Chile propuso que no se definieran estos principios y esto es una opción correcta desde el punto de vista del derecho internacional por una parte para permitir la agilidad de las negociaciones porque si no todavía estaríamos poniéndonos de acuerdo con los estados para definir estos principios y por otra parte para no restringir ni ampliar el correcto sentido evolutivo de estos principios algunos de estos principios son propios del derecho internacional otros vienen de los derechos humanos y otros del derecho ambiental internacional y nacional yo no entiendo qué es lo que hay que tener acá si el mismo proyecto de ley de cambio climático reconoce por ejemplo el principio de no regresión el principio precautorio que también lo contiene la ley de pesca también lo contiene la ley red y los otros principios que vienen del derecho internacional ya están reconocidos y están contenidos en numerosos tratados internacionales y ya forman parte del derecho internacional por lo tanto yo no entiendo este temor y por último en cuanto a las aprehensiones que se han manifestado sobre la contingencia judicial internacional o nacional quiero decir muy claramente que el acuerdo de Azcazú no incrementa sino que disminuye las posibilidades de judicialización sobre todo la judicialización que podemos encontrar a veces innecesaria tanto en el ámbito internacional como nacional y quiero decir que la judicialización o poder cuestionar ante tribunales de la república decisiones de la administración es parte de una garantía constitucional que está en el artículo 38 inciso segundo de la constitución por lo tanto tampoco hay que temerle tanto a la judicialización es una expresión del estado de derecho pero así de todo en el ámbito judicial los derechos de acceso que Azcazú busca garantizar son derechos humanos y así se han reconocido ampliamente a nivel interno internacional por la doctrina y la jurisprudencia en el ámbito interamericano se reconoce el derecho medioambiente sano del año 88 me refiero a la convención americana de derechos humanos la declaración americana de los derechos y deberes del hombre la carta democrática interamericana y la carta social de las américas pero el acuerdo de Azcazú no establece ningún cambio jurídico conceptual en este sentido es decir estos derechos no pasan a ser más derechos humanos porque están en Azcazú ya son derechos humanos y por otra parte desde el punto de vista del derecho internacional el acuerdo de Azcazú no altera no modifica ni amplía la jurisdicción de la corte interamericana de derechos humanos y tampoco agrega otros derechos incluso podemos afirmar que en caso de llegar a estas instancias a la comisión o a la corte interamericana Chile estaría en mejor pie si tiene ya un plan de implementación del acuerdo de Azcazú y bien lógico lo que se hace en estas instancias luego de agotar todos los mecanismos nacionales se busca demostrar los estados habitualmente buscan demostrar que si están garantizando estos derechos que mejor que tener un plan de implementación del acuerdo de Azcazú y justamente por esta obligación de agotar las instancias internas y por tener el acuerdo de Azcazú un órgano subsidiario especial que es el comité de apoyo a la aplicación y al cumplimiento que se establece en el artículo 18 es que se permiten procedimientos de arreglos que disminuyen la posibilidad de litigio internacional este comité de apoyo a la aplicación y al cumplimiento tiene un carácter consultivo transparente no contencioso no judicial y no punitivo una regla similar y un mecanismo similar está en tratados internacionales ambientales suscritos y ratificados por Chile como el Acuerdo de París el convenio de Minamata sobre el Mercurio el convenio de Masilea de Movimiento Transfronterizo de Residuos Peligroso el convenio de Diana y su protocolo en Montreal de la protección de la capa de ozono por lo tanto que son casos todos ellos en los cuales no conocemos de mayores litigios que se haya visto Chile y en el ámbito interno el artículo 8.2 del Acuerdo de Azcazú señala que el acceso a la justicia de particulares para impugnar o recurrir decisiones acciones o omisiones del Estado se asegurará en el marco de la legislación nacional no se crean acá nuevas instancias el artículo 8.7 también obliga a las partes a promover mecanismos alternativos de controversias promovían tales como dice la mediación la conciliación y otros que permitan prevenir o solucionar dichas controversias estimo que las distintas medidas de gestión y de reglamentación que se podrían adoptar justamente disminuirían la litigiosidad me refiero por ejemplo a la estrategia que ha tenido el servicio de evaluación ambiental recientemente de negar sistemáticamente las solicitudes de participación ciudadana en el marco de declaraciones de impacto ambiental la Corte Suprema le viene diciendo también sistemáticamente que no puede rechazar estas solicitudes y a pesar de eso el CEA insiste en defender esas decisiones que la Corte Suprema cerrado le está diciendo que son incorrectas entonces una cierta medida de gestión es permitir y autorizar abrirlas cuando la ciudadanía está pidiendo participar no negarla en un marco además legal que no lo permite para terminar señor presidente quiero decir que la urgencia de la crisis ambiental y de la crisis climática que conocemos es tal que no hay tiempo para vacilaciones sino que para retomar la acción decidida de Chile si escuchamos a la ciencia y a la economía que nos dice ya desde hace años que los costos de la inacción son mucho más altos que los costos de la acción estamos viviendo también una crisis social que se expresa en el rechazo a los abusos las personas que vienen en zonas que viven en zonas de sacrificio lo saben muy bien quisiéramos que esta crisis se aborde con caminos institucionales y no con cortes de camino ni con violencia es una obligación del Estado ofrecer caminos para consolidar el Estado de Derecho y recordar la paz y el Acuerdo de Escazú es una herramienta para ello y por eso es hora de que ya todos y todas entendamos en el mundo público y privado que la protección al medio ambiente con transparencia y participación ciudadana no es un obstáculo al desarrollo sino que una condición al desarrollo eso señor presidente muchas gracias Valentina por la exposición quiero saludar también ahí al senador Alejandro Navarro que está con sus nietos nietas presentes también en esta sesión que se ha sumado a la sesión ofrezco la palabra y solo como un tema previo para la profesora Valentina Durán es bueno dilucidar usted hizo una referencia a la comisión de relaciones exteriores y me gustaría o si lo tiene usted o la profesora Paulina Astroza en relación a la existencia o no de este informe en derecho un informe jurídico de cancillería que si fuera si es cierto que solicitemos formalmente un oficio para que no nos lo hagan llegar yo creo que insisto más allá cualquier posición política o el gobierno las relaciones exteriores las conduce el gobierno a través de su canciller pero tenemos que tener la transparencia de cuáles son los motivos y las razones uno podrá diferir pero tienen que estar presente así que darle la palabra a los senadores pero dejar planteada esa pregunta ya sea para la profesora Valentina Durán o para la profesora Paulina Astroza que nos pudiera contestar ofrezco la palabra a los senadores y senadoras presentes senadora de Jimena Ordenes su teléfono su gracias presidente saludarlos a todos a todas especialmente a las expositoras abogadas Valentina Durán y Paulina Astroza Valentina de hecho ya nos había acompañado anteriormente y había detallado el contenido del acuerdo de Cazú yo partiría respecto a la exposición de la abogada Paulina Astroza a mí yo comparto que efectivamente si estamos hablando de un tratado de esta naturaleza estamos comprometiendo la imagen de Chile y el prestigio internacional y desde esa perspectiva sobre todo desde lo político me preocupa y por eso me preocupa también la ausencia de los dos ministros el día de hoy porque acá hay varios temas está la presidencia la COP25 efectivamente Chile es un país que requiere y cree en el principio de cooperación pero si no estamos siendo consistentes en nuestras acciones con los otros países más en un en un tratado que patrocinamos fuertemente efectivamente no quedamos bien y lo digo porque la asamblea general la verdad que causó sorpresa porque esto fue ad portas no fue una decisión que se haya tomado con dos semanas de anticipación respecto a la cual se tuviera conocimiento a nivel público y lo digo porque en el pacto migratorio también ocurrió lo mismo una semana antes se desarrolló la reunión de la unión interparlamentaria de Naciones Unidas yo participé pero al día siguiente en Marrakech el gobierno también informa que no va a firmar un pacto migratorio entonces ocurrió lo mismo eso fue anterior son días antes o sea a veces ni siquiera la comitiva o aquellos que están en estos procesos estaban enterados y me parece que eso amplifica aún más la idea de que Chile no está actuando seriamente respecto de tratados de distintas naturalezas pero comportamiento por decirlo de manera suave totalmente errático el tema también que me preocupa porque Valentina siempre nos ha detallado el tema más bien de los contenidos y acá los argumentos porque una cosa es lo que ya le ocurrió la imagen por no haber firmado otra cosa son los argumentos y evidentemente que uno se pregunta bueno ¿por qué es tan inconveniente? y claro si algunos principios dicen que no están definidos pero resulta que en el proyecto ley de cambio climático que estamos trabajando y se mencionaba acá el principio de una regresión el principio precautorio están contenidos y también aparece inconsistente y creo que ahí la inconsistencia ha sido yo creo que el hilo conductor de estas malas decisiones a nivel exterior y a nivel interior hoy día además en Chile tenemos que asumir efectivamente que hay esto de entender que hay costos el tema que hay que subir estándares medioambientales precisamente estamos legislando sobre la ley de cambio climático porque no hay tiempo entonces yo ayer llamado por esto acá lo que falta a mi juicio es voluntad política los argumentos podemos tener diferencias pero eso se contraargumenta y evidentemente a mi juicio no han sido sólidos creo que ahí también el Ministerio del Medio Ambiente va a tener que jugar un rol mucho mucho más activo porque más allá de las visiones al interior del propio gobierno nosotros estamos el tema de cambio climático es un fenómeno global que nos va no nos va a dar tregua somos un país que tenemos yo entiendo que siete de los nueve indicadores de vulnerabilidad entonces si no tomamos decisiones y en los procesos productivos que yo creo que va a ser parte también del proceso constituyente como conversación no incorporamos no le otorgamos valor a qué significa un impacto ambiental un daño ambiental ocupar agua el tema de la repudernal me parece que un buen un buen ejemplo o sea además ni siquiera se suman o se consideran como como temas importantes en esto yo solo quería hacer esas dos reflexiones agradecer las presentaciones pero en Chile claro no podemos seguir con zonas de sacrificio y yo creo que es tiempo de que tomemos las acciones y si el temor es que esto implica subir estándares claro que implica subir estándares yo creo yo creo que al final se inseremos eso no es un tema en principio hay que subir estándares ambientales sí y los tiempos lo requieren muchas gracias presidente gracias gracias senadora Jimena Bórdenes senadora Isabel Allende presidente yo bueno ya nos habíamos saludado con la expositora agradecer creo que fueron muy claras efectivamente habían estado en la comisión de medio ambiente en junio del 2018 y en ese momento no sé si la unanimidad pero por lo menos la gran mayoría de la comisión estuvo muy de acuerdo con los contenidos que nos explicó sobre todo el procedimiento que se llevó a cabo bastante innovador único en ese sentido el grado de participación de conocimiento de transparencia eso es una eso es un logro que nunca debiera retrocederse porque realmente pocas veces se había visto primero el primer tratado ambiental para toda la región de América Latina y Caribe pero de hecho de esa manera y el rol tan activo que jugó Chile yo voy a compartir plenamente todos los argumentos que ellas entregaron con expositor así que no me voy a extender porque creo que estamos conscientes de la incoherencia que hay entre anuncios y la práctica interna yo creo que eso nos hace un tremendo daño nosotros quedamos como país no solo el iniciador y promotor de esta iniciativa sino que con la responsabilidad de lograr la firma de los otros países entonces nos vemos en la peor de las situaciones porque esa es nuestra responsabilidad aparte de la presidencia de la COP entonces francamente es un daño que esperamos que en un momento ha dado el ministro a la mano a ver si se hace cargo de eso yo quería ir a un punto específico porque comparto todo lo que han dicho así que para no entrar en más detalle o reiterar algo ya se ha dicho sin embargo creo creo o yo me equivoqué pero creo que no se dijo algo porque aquí se estaba diciendo el argumento de la soberanía la demanda de Bolivia el subir los estándares pero creo que hay un argumento o alguno de los argumentos que ha definido el gobierno que yo no sé si lo he escuchado pero que me interesa el que se prohíbe a los estados formular reserva respecto a formular reserva si se tienen digamos en el caso de una eventual demanda con Bolivia yo creo que es un tema bien relevante sería bueno que lo explicaran con harto detalle y lo mismo que también se ha argumentado que esto podría ser un obstáculo para proyectos de inversión entonces yo creo que los dos puntos serían bien necesarios tenerlos en consideración y me gustaría escucharlas a ambas en este sentido gracias gracias senadora si no hay más palabras le daríamos la palabra a la profesora Alejandro Navarro sí gracias presidente gracias por la comprensión presidente estábamos con la laica y el amaro que son mis hijos menores presidente sí, un abuelo con el permiso de cuarentena en el supermercado bien mira creo que la la exposición de la profesora ha sido bastante categórica contundente y ha despejado las principales variables que hemos escuchado de parte del ministro Alamán también de parte del gobierno entonces bueno no pudo estar el ministro Alamán eh mañana tengo una reunión con él aprovecharé también de representarle porque todo el tema sobre Bolivia ha quedado latamente despejado no hay allí posibilidades de de incidencia en materia en los problemas eh o bilaterales con Bolivia lo segundo de que Chile ya las tiene y que y Casudo su María también ha quedado despejado es cierto que las hay pero esto le agrega dos elementos el derecho a la información de las comunidades sujetas a proyectos ambientales y particularmente la protección de la vida de los dirigentes medioambientales lamentablemente en América Latina eh que han sucumbido asesinados y creo que la tercera objeción la que el gobierno no ha revelado no ha querido asumir pero que es la el obstáculo a los proyectos ambientales que es lo que ha hecho que el gobierno haya cambiado criterio tan abruptamente en esta situación eh la credibilidad internacional de Chile ha quedado altamente dañada como no solo por este acto sino como otras actuaciones internacionales Chile dejó de ser predecible pero establecer de que esto va a ser un obstáculo para las inversiones eh lo que revela en el fondo es de que un sector del empresariado no quiere que se repita la situación con el ciento sesenta y nueve que es la ley indígena particularmente los derechos de los pueblos originarios que sí efectivamente han agregado acciones adicionales como la consulta indígena y derechos de los pueblos originarios entonces nos quedan doce días presidente eh respecto al principio precautorio y otras eh preocupaciones del gobierno eh tampoco se explican o de que íbamos a ser eh sede de la COP veinticinco es decir íbamos a estar en el centro de la preocupación ambiental por el cambio climático lo dijo la profesora Troce y también Durán Chile tenía un rol determinante en en el sentido positivo correcto de enfrentar de manera decidida el cambio climático eh este tratado lo que hace es generar condiciones para generar una conciencia más amplia del empresariado de que el win-win es decir que eh haciendo menos también se puede ganar más eh haciendo menos daño ambiental por tanto tenemos doce días para decidir presidente esta es una sesión extraordinaria eh yo espero que haya sido transmitida y se pueda revisar yo se lo voy a recomendar de verdad la la exposiciones de la profesora Paulina Astroza y también de Valentina Durán han despejado las dudas han ido al meollo de lo que había que señalar porque hemos discutido mucho la política y lo general pero aquí había un aterrizaje en temas esenciales que son los argumentos del gobierno que hemos podido recoger una visión desde el mundo de la academia y de manera muy objetiva eh para despejarlo por tanto mi pregunta presidente ¿cómo vamos a continuar? porque no hay no ministro eh quedan doce días para la firma de ese tratado creo que hay un amplio consenso por lo menos en la oposición para poder hacer algo más que eh escuchar a los profesores eh con mucho gusto o escuchar al gobierno por tanto la pregunta para el gobierno entiendo con Pedro Rossi ¿está o no? del gobierno ¿sí? para él y para el ministro es de que el ministro quería concurrir yo estuvimos con él en la comisión de relaciones exteriores el ministro allí hizo este planteamiento de manera general eh pero como es un tratado ambiental de derechos eh ciudadanos eh sería oportuno presidente que si el ministro no pudo asistir en esta ocasión pude invitarlo a una sesión antes de los doce días para entrar al tema político que es lo que nos corresponde usted y yo hemos sido elegidos políticamente eh hace muchos años luchamos eh por rescatar los cisnes y la ciudadanía eh creo que esos empresarios Arauco Celco si entendió el mensaje eh y hizo las conexiones necesarias y por eso tengo convicción más que nunca de seguir Chile de ser el promotor de este tratado si queda afuera eh claro hubiéramos tenido la posibilidad de firmarlo dos mil veintidós eh lo vamos a firmar con un nuevo gobierno un próximo gobierno pero se acaba el plazo y preguntarle a la profesora qué pasa con eso si Chile no firma eh si otro gobierno en un plazo distinto eh puede hacerlo yo solo quiero recordar de que nos integramos a una negra lista internacional presidida por los Estados Unidos que se niegan eh a firmar todo tratado internacional incluso los derechos del niño o sea Chile está en una mala categoría esto no es prestigia eh deberá avergonzarnos eh y particularmente preocuparnos eh porque eh en materia ambiental lo que tenemos son zonas muy complejas que este tratado traía eh básicamente un elemento de alivio de mayor preocupación eh de mayores derechos también para la ciudadanía eso es presidente si nos pudieran señalar el día después eh de que se acabe el plazo para la firma del convenio gracias 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 eh senador eh hemos hecho varias preguntas yo le le daría la palabra a las profesoras invitadas para poder contestar y precisar y nos pondremos al final de de la sesión de acuerdo me ha ingresado otro llamado del senador Alam del del ministro Alaman eh terminada la sesión hablaré con ambos ministros para para continuar con una discusión que es bueno que eh nos puedan entregar la información entonces eh ofrecemos la palabra a la profesora Paulina Astroza y luego a la profesora eh Valentina eh Durán tienen la palabra bien eh paso a contestar a eh algunas de las preguntas primero respecto al informe de eh de Cancillería a mí me llamó mucho la atención en la nota que aparece en el diario el el Mercurio o la tercera ya no recuerdo que eh decía relación con la sesión en la cual había participado el ministro de Relaciones Exteriores donde decía que no existía ningún informe eh sobre el tema y que ahora iban a empezar a trabajar sobre un estudio respecto al impacto de el del tratado de Escazú eh y yo incluso lo tuiteé eh porque me llamó muchísimo la atención o sea yo no sé si hay o no hay un informe jurídico por parte Cancillería pero la lógica me indica que debiera haber un informe por parte de Cancillería en algún momento de la tramitación o sea eh no me parece lógico que en algún momento no se le haya preguntado a la dirección jurídica respecto a si es que el tratado de Escazú tenía algún problema jurídico o no en relación a Chile entonces yo bueno y lo mismo o si es que se le preguntó uno se le preguntó al Ministerio de Medio Ambiente sobre el punto entonces una de las interrogantes que habría que despejar es si es que existen esos informes y si es que existen esos informes bueno que esos informes sean allegados a la comisión porque eh me parecería muy extraño que no hubiera pronunciamiento por parte de la Dijejur más aún sabiendo lo profesional y buen trabajo que hacía la antigua Dijejur entonces eh yo preguntaría por lo tanto eh por eso ignoro si existe o no pero me extrañaría que no existiera eh eso lo planteo más como profesora solo una perdón una interrupción habría acuerdo entonces para enviar lo habíamos hecho al principio pero precisamente a la dirección Dijejur como usted la denomina eh particularmente ello para que nos respondan sobre y nos envíen el documento habría un acuerdo para enviar un oficio perdón tiene la palabra profesora ya en segundo lugar respecto de los principios eh a los cuales también se refería Valentina quisiera solamente agregar que eh porque el argumento que hemos escuchado ahora por parte de Cancillería en particular de eh el ministro Alaman es que habría algunos principios que no están definidos en Escazú y eso sería un problema es primera vez que yo escucho ese argumento durante todo este tiempo es primera vez que escucho ese argumento la verdad es que yo les puedo mencionar que la Carta de las Naciones Unidas la Carta de los Estados Americanos la Convención de Viena sobre el Derecho a los Tratados la Convención de Jamaica sobre el Derecho del Mar solo por nombrarles cuatro grandes convenciones del sistema internacional tienen principios que informan dichas convenciones y no están definidos porque normalmente no se definen los principios en el ámbito internacional en un tratado internacional otra cosa es que en el ámbito interno uno entra después a definir qué es lo que entiende eh respecto al Estado pero en los tratados internacionales se mencionan los principios y el contenido de estos principios generalmente están aceptados por el derecho internacional ya sea por la doctrina o por la jurisprudencia entonces no es necesario definirlo cómo definimos incluso en los principios de política exterior de nuestra Cancillería el principio de la democracia o el principio de los derechos humanos respeto a los derechos humanos no se define porque son principios ya del derecho constitucionario que tienen su propio contenido entonces me parece bastante raro el argumento que se está invocando ahora por primera vez en cuanto a las reservas efectivamente este tratado no admite reservas como muchos tratados internacionales tanto en medio ambiente en el medio ambiente como en derechos humanos no admiten reservas y el principio fundamental está en que son tan importantes las obligaciones y los derechos que se quieren establecer y lo que se quiere proteger es que no se quiere dar margen a que un Estado deje fuera de su aplicación algunos de estos y esto tiene toda lógica porque es un conjunto dependiendo del objeto y fin del tratado que si uno se quiere después reservar y no aplicar determinado derecho va contra el objeto y fin del propio tratado entonces no es sorprendente que este tratado no tenga reservas y lo que tal vez pudiera ocurrir que eso ya es más discutible en doctrina y el efecto que tiene son las llamadas declaraciones interpretativas que no es lo mismo que una reserva es el Estado explica cuál es el sentido y alcance que le da a determinada norma pero esa declaración interpretativa que un Estado puede formular no está regulada en la Convención de Viena sobre el derecho a los tratados esto es más doctrinario más jurisprudencial esa declaración interpretativa no puede ser una reserva encubierta en derecho las cosas son lo que son y no lo que se dice que son por lo tanto esa declaración que un Estado pudiera hacer un tratado para determinar el sentido y alcance que le tiene que dar una norma en ningún caso puede significar que se quiera excusar de la aplicación de esa norma porque esas declaraciones son reserva encubierta y están prohibidas por el derecho internacional en cuanto a los plazos efectivamente el tratado el acuerdo Escazú plantea que desde la firma se iban a contar dos años y va a quedar abierta la firma del resto de los estados y eso vence el 26 de septiembre ahora si no firmamos el 26 de septiembre posterior a esa fecha nosotros si nos podemos hacer parte del tratado pero ya a través de la adhesión que jurídicamente tiene otra digamos técnicamente tiene otra connotación ya no seríamos país originario del tratado y además si es que nos demoramos mucho y se realiza la primera conferencia la primera COP la primera conferencia de los estados parte del tratado nosotros no vamos a participar y eso va a implicar también que vamos a quedar fuera de la organización de lo que va a significar la implementación del tratado ya nos pasó con el estatuto de Roma cuando se creó la Corte Penal Internacional que nosotros justamente negociamos firmamos aprobamos y resulta que se acasó la ratificación el tratado entró en vigencia y nosotros lo hicimos mucho después y nos quedamos fuera de la primera parte de la organización de la Corte Penal Internacional esa podría ser la consecuencia en este caso y en cuanto a la inversión yo solo les quiero dar un dato resulta que Estados Unidos decidió el presidente Trump abandonar el acuerdo de París y esa fue una decisión muy polémica al interior de los Estados Unidos ¿qué es lo que ha pasado en los Estados Unidos? resulta que las empresas y sobre todo las grandes empresas pese a que el presidente de los Estados Unidos había anunciado el retiro que además cumpliendo las normas de retiro recién se cumplió en el mes de noviembre la verdad es que había una cláusula de retiro bueno ¿qué pasó con las empresas y sobre todo las grandes empresas en Estados Unidos? siguieron igual con la transición ecológica siguieron igual invirtiendo en energías limpias siguieron igual pese a esta a esto tan fuerte políticamente que implicó que los Estados Unidos se retiraran del acuerdo de París sin embargo las empresas e incluso los Estados federados de los Estados Unidos muchos alcaldes y gobernadores siguieron con el tema del medio ambiente porque saben como lo dijo Valentina que los efectos del cambio climático incluso pueden ser peores que los efectos que estamos sufriendo hoy día con la pandemia entonces hay una conciencia por parte del empresariado de una importante parte del empresariado que sabe que lo que viene ahora es la transición ecológica es el buscar medios de producción limpios es lo que está haciendo Europa Europa en el dinero que ha puesto hoy día para la recuperación económica por la pandemia uno de los requisitos es que las empresas tengan que invertir justamente en energías limpias que no contaminen y cumplir con las metas que Europa se ha establecido para la descarbonización y que se ha establecido para cumplir con los objetivos tanto del acuerdo del clima como en general los que se ha establecido en la propia Unión Europea eso es lo que puedo señor presidente yo responder ante las preguntas muchas gracias por la exposición pasamos ahora a la profesora Valentina Durán muchas gracias presidente bueno la profesora Paulina la verdad es que contestó los aspectos de derechos internacionales más relevantes así que yo no me voy a referir a eso porque ella tiene mucha solvencia para hacerlo quisiera sí hacer una mención y un reconocimiento a los funcionarios y funcionarias de la Cancillería y del Ministerio del Ambiente que por años negociaron este acuerdo a mí me parece muy triste para ellos que se haya tomado esta decisión porque tenemos una Cancillería muy seria tenemos funcionarios serios y no cabe duda de que esto como fue una política de Estado se examinó y se comparó con la legislación internacional además fue validado con procedimientos de consulta una consulta pública formal de hecho y con reuniones intermedias y no cabe duda como dice la profesora Paulina Estrosa de que tienen que haber habido informes que sería muy bueno conocer los informes anteriores yo he solicitado por he presentado solicitudes de acceso a la información con los informes que se puedan haber escrito y adoptado para esta decisión y se me han negado sería muy bueno si ustedes los pueden conseguir si es que existen en relación a la pregunta del senador Navarro hasta que punto puede estimarse que implementar y que los derechos de acceso puede ser un obstáculo para la inversión yo creo que claro si miramos al brevísimo plazo los procedimientos de participación en general en cualquier toma de decisión van a hacer que las decisiones se tomen se demoran un poco más en ser tomadas eso es evidente pero aquí estamos hablando de desarrollo sostenible estamos hablando de estabilidad del clima de estabilidad que necesitamos para los negocios que necesitamos para el desarrollo entonces tenemos que mirar al mediano y al largo plazo lo barato cuesta caro y sería muy interesante poder consultar al sector empresarial porque existen empresas que siguen criterios más modernos de gestión y que no escatiman esfuerzos para tener un adecuado relacionamiento con las comunidades en los territorios en que en que se instalen y en eso también hay muy buenas experiencias del sector privado por ejemplo a esta comisión y hablar sobre acerca de las de las bonanzas que tienen las buenas prácticas de participación y lo mismo con otros estados la verdad es que hemos venido es una esta afirmación que contiene el principio 10 de que mejor modo de abordar las cuestiones ambientales es con amplia participación no es una definición antojadiza esto se ha dicho y reiterado por la doctrina por la práctica de distintas personas e instituciones porque una mayor participación le da mayor legitimidad a las decisiones venir a instalar un proyecto de inversión o instalar una norma carente de legitimidad sin adhesión sin comprensión por la ciudadanía solo nos augura futuros conflictos judicialización y lo que es peor cuando las personas tratan de tomar de hacer justicia por mano propia que es lo que no queremos en un estado de derecho por lo tanto yo creo que la participación por el contrario ayuda a tener mejores estándares a profundizar la democracia y también a ser más competitiva competitivo nuestro desarrollo porque también lo hace más hacen nuestras inversiones más confiables es decir pueden demorarse un poco más las decisiones pero ser mucho más estables y consistentes en el tiempo por eso me cuesta ver que esto sea un obstáculo para la inversión más bien creo que son condiciones de la inversión y del desarrollo y la verdad es que creo que con eso ya entre las dos ya contestamos todas las preguntas que se hicieran no sé si queda algo pendiente no yo creo que yo creo que se han contestado agradecer mucho a ambas profesoras por la por la exposición y lo que le pediría junto con los oficios que ya hemos acordado enviar como presidente de la comisión voy a insistir con ambos ministros y ministras para efectos de poder tener una próxima una próxima sesión estamos la orden del día agradecerle perdón presidente Isabel Allende tiene la palabra bueno yo igual reitero ojalá su conversa con los ministros le haga ver de que no fue el mejor procedimiento pero aparte de eso porque hay que ir más al fondo yo creo que sería interesante igual que nosotros dar por escrito la invitación a los ministros pudiésemos poner algunos de estos argumentos que se han entregado porque a mí me gustaría que en ese sentido yo lamento mucho que como no hubo esta sesión no pudimos contrastar lo que iban a decir los ministros con los argumentos que nos han entregado acá yo creo que hubiera sido bien importante ahora como no va a haber eso a mí me gustaría igual que nosotros pusiésemos en la invitación algo que particularmente se refiriera y decir eso independientemente de eso creo que es relevante que nosotros no solo accedamos si existen los informes en la dirección jurídica de la cancillería sino que saber si existieron de qué fecha tienen si hay más de uno etcétera etcétera porque a esta altura yo solamente quiero concluir con una sola línea a esta altura cuando nosotros recibimos como recordaba Valentina Durán la información sobre el tratado junio del 2018 a los pocos días la ministra inmediatamente dijo que no se iba a firmar nunca supimos verdaderas razones excepto Bolivia que vale con Bolivia la soberanía y a mí me parece insólito presidente que estamos hablando de septiembre de 2020 a días de que venza el plazo además donde podríamos firmar pero no solo eso sino que hayan pasado dos años y un poco más y nos digan que ahora están estudiando entonces la pregunta de fondo es vamos a recibir los informes de qué fecha son los primeros informes si hicieron un informe por qué no se han dado a conocer o por qué a esta altura a esta altura recién le estamos esperando que hagan un informe o sea a mí me cuesta francamente aparte que difiero completamente de la posición que ha tenido el gobierno de Chile en este tema pero no puedo entender a mal procedimiento no solo el desprestigio la imagen la incoherencia sino que además tiene que ver cómo se está tratando frente a una opinión pública somos muchos quienes estamos pendientes por saber si se va a firmar o no me parece insólito que sería que hay un informe pero que no hay un informe pero se conoce pero no se conoce después de más de dos años perfecto estamos estamos claro en eso senador sobre el mismo tema presidente usted encabezó la recolección de firmas para un proyecto de acuerdo del senado esto también ocurrió en la cámara de diputados y una petición directa al presidente de la república Chile tiene un gobierno presidencialista monárquico las regiones estamos fuera de todo esto pero más allá de eso está claro que esto es una decisión del presidente Sebastián Piñera no es una decisión de Alamán y dado que queda un plazo muy corto presidente yo solicitaría recabar el acuerdo de la comisión para consultar directamente al presidente Sebastián Piñera dado que hay un proyecto de acuerdo aprobado por el senado para poder solicitarle al presidente de la república la firma la ratificación de Escazú pudiéramos insistir en aquello si de verdad queremos ser parte del grupo original y no adherente presidente que por el tiempo se acaban y yo creo que esto es una política que el gobierno tiene tomada pero el presidente como ha cambiado algunos momentos de criterio bien pudiera acogerlo hubiera partícipe siempre un acuerdo político con el gobierno y este senado le aprueba todo lo que llega a veces de rodilla y sobre este tema creo que se hace necesario una llegada directa al presidente de la república presidente la senadora Diana Muñoz presidenta del senado firmó también el proyecto de acuerdo de solicitud de ratificación del tratado tanto los argumentos están puestos tanto del gobierno del parlamento como también de una comunidad académica muy vasta y entramos en la recta final entonces yo solicito aquello hacer la consulta directa al presidente de la república perfecto senador para que seamos breves en concreto lo que se está pidiendo vamos a reiterar en el proyecto de acuerdo nosotros le oficiamos al presidente de la república quien conduce las relaciones exteriores vamos a reiterarle también un oficio desde la comisión al presidente en la misma línea y los acuerdos que se han tomado anteriormente y vamos a reiterar los los el contacto con los ministros en luego de esta sesión yo quiero una vez más agradecer a nuestras invitadas las académicas Paulina Astrosa y Valentina Durán están ustedes cordialmente invitados si vamos a hacer otra sesión queremos obviamente tener como contraparte a los ministros de la ministra pero también ustedes están cordialmente invitadas para esa esa misma esa misma sesión para poder ser parte y poder tener ojalá la información lo antes posible muchas gracias también a nuestros invitados y saludar a ahí al senador para los nietos que también en estos tiempos de pandemia se regalonea a los nietos a mi hijo le gusta salir en pantalla muy bien muy bien Navarro tenía quien salir pero bueno que iba a hacer ya en el gene en el ADN salió en pantalla muy bien muy bien Alejandro gracias Valentina un abrazo muchas gracias a ustedes habiéndose Pablo también un saludo para usted habiéndose cumplido el objeto de la sesión se levanta ¿sabiéndose cumplir? ¿sabiéndose cumplir?